vamos a hacer flan muy fácil el original original de la abuelita son tres ingredientes nada más que es leche bronca muchos huevos y azúcar esos son los tres pero sinceramente hoy por hoy con las carreras que tenemos tenemos que cuidar a los hijos que hagan las tareas llegan marido o el marido quiere consentir a la esposa vamos a hacer esta receta que es muy fácil y muy rica número uno nos vamos a ir por el caramelo necesitamos una una sartén yo lo he estado calentando poco a poco este es un caramelo directo si yo lo hice de forma tradicional como si lo he hecho mi abuelita desde que iniciamos el fuego ponemos el azúcar y ahí nos vamos a ir dando poco a poco hasta que nos quede pero les voy a enseñar una forma mucho más sencilla y rápida solamente hay que tener mucho cuidado ponemos el azúcar por primeras capas van a ver cómo se empieza a disolver ahí ya se está haciendo como agüita ponemos la segunda otra vez volvemos a hacer acá hay que tener mucho cuidado tú a ti betty te has te has quemado alguna vez la peor quemada creo que el aceite que ya duele horrible este te traspasa la piel y luego tenemos el instinto de decir ay me queme y te jalas el caramelo y se te regresa la carne nunca nunca fíjense a ver nosotros siempre que trabajamos azúcar nosotros en la pastelería en los pasteleros siempre tenemos agua cerca entonces si nos llega a tocar una gota simplemente ponemos la mano en el agua y automáticamente cristaliza se cristaliza y se va no jalen no nada tengan mucho cuidado y ahí se van o al doctor y yo les recomiendo yo 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 un poco de clara de huevo que es que es proteína completamente cruda que va a ayudar número uno a hidratar porque es una deshidratación tremenda y no les va a generar una ámpula directamente se van con el doctor o al hospital la albúmina así lo que es la colágeno puro entonces oye jose ray betty también les recuerdo que hoy señores como voy a saber si ya tengo mi caramelo nunca es viéndolo hacia el sartén hay que levantarlo y yo veo así me gusta perfecto no hay ningún problema lo vamos a poner en el fondo de nuestro molde cuidado por favor esto es una técnica que yo les voy a dar nosotros no nos damos cuenta decimos a la parte de abajo ya está lista no tengan mucho cuidado todo el borde se va a empezar a calentar entonces siempre que vamos a tocar a tocar nuestro molde con una con un como se llama con un paño bien oye betty como ves si después de que terminemos este flan nos das una crítica muy a la masterchef con muchísimo gusto un aplauso por haber aceptado y por ser jurado también aquí de cocineros mexicanos en la fonda del día de hoy para mí no no realmente me divierto cada vez que los veo es la forma de hacer cocina en casa así es lo que están haciendo ustedes que es maravilloso porque porque usted en casa puede ser como nosotros y gozar sobre todo de la cocina y sobre todo abrir el refrigerador y pensar que tengo en el refrigerador que puede hacer mi menú del día con los tips que todos los días les dan mis colegas ahí está su secreto esto y gabi está aprendiendo lo cual me da muchísimo gusto está haciendo sus anotaciones todos podemos aprender si tenemos una libretita si vamos tomando nota y cuando menos pensemos tenemos una receta nueva que nos la puede enviar y la podemos cocinar nosotros aquí para usted es correcto muy bien ok que tengo aquí en esta licuadora pusimos los huevos después crema leche leche condensada y leche evaporada la parte que tiene menos este dureza siempre va abajo en nuestros electrodomésticos y sobre todo cuando está haciendo pastelería y después va el queso yo le pongo queso crema este queso cada cosa nos va a ayudar una a que tenga un untuosidad que va a ser como una pomada y sobre todo nos va a coagular perfectamente bien que se va a poner durito y va a quedar muy sabroso y lo vamos a mezclar como dirían nuestros papás jose raro para que amalgame para que amalgame exacto así como como te gusta tiene el plan suavecito suavecito a mí realmente a mí los sabores que a mí me recuerdan de casa son que la primera receta que tú diste la de la abuela todavía era fácil conseguir la leche bronca que hoy ya no es fácil estar por el problema de que vivimos en ciudades y que ya estamos procurando tener solamente productos pasteurizados pero el sabor de la leche bronca y de un flan en la tarde hecho por abuela después de haber supervisado la tarea y de habernos dejado las orejas porque no hacíamos la tarea correctamente son recuerdos de la niñez son recuerdos que te forman y que te gustaría compartir con tus hijos esa es la realidad y la formación que se da alrededor de la mesa es educación única si pura para nuestros hijos platique con sus hijos no permita que tenga el celular en la mano exacto por favor sí por favor yo aquí tengo una una frase de quítele la la tablet al niño porque nada más están ahí enchufados para aquellas personas que no sepan lo que es la leche bronca es la leche recién ordeñada tiene una cantidad de grasa bastante grande y gracias a ellas podemos tener natas y la ponemos a punto de ebullición durante unos 15 minutos se lo vamos a tener entonces aquí yo voy a verter nuestra mezcla ajá sobre el caramelo le voy a poner nuestra mezcla de este como se llama de nuestro flan ok así va a quedar y queda buenísimo y beti también hay mucha gente abuelita mi abuelita lo hace en la olla express bueno ella ya no está con nosotros pero lo hacía mucho en la olla express es que te saca de te saca de un compromiso en 15 minutos ojo la receta que nos está diciendo está ahorita está ingrid es en un molde que se cierra que tiene una tapa ok eso es igual que este solamente que tiene una tapa tiene un seguro entonces con esta vamos a poder generar te ayudo a abrir el horno a cuántos grados vamos a poner el horno bien importante aunque esta receta es muy fácil la maña o la tirada es la temperatura lo vamos a llevar a 160 grados durante una hora y diez ok va a ir a una temperatura más bajita de lo tradicional para que no exista ningún problema recuerden hoy es fonda de cocineros mexicanos beti ahorita en instantes va a ser la crítica de mi flan vamos a ver si si damos el ancho ok aquí vamos a destaparlo bien importante de un flan que no hierva si hierva no sé no no se ve bien pues tiene que estar este hecho bien hecho si no está todo cortado y gracias a esto vamos a tener el momento que más nos gusta vamos a desmoldar aquí beti para que vean siempre traten de desmoder en algo que sea un poquito no obtenga extensión porque el caramelo va a disolverse entonces ponemos aquí dice va a haber mucho caramelo ahí para jugar con él esta cosita que nos quedó acá van a agarrar le van a poner media taza de crema y lo van a poner a hervir y va a quedar una salsa de caramelo bien sabrosa y una cosa tan simple no una cosa que parece desperdicio le pones un poquito de materia grasa mantequilla crema y quedamos y si le das un toquecito para quedar de un whisky tenemos una cena para gente grande en el próximo bloque la chef beti nos va a ser la crítica muy a la master chef de este flan que jose ramón castillo nos ha preparado para la fonda de cocineros mexicanos mexicanos si o no beti así será así será seré honesta bueno vamos a dejar y sobre todo a compañera exacto divino vamos a dejar acá aquí para para beti y me voy con nuestros comensales para poder partir allá y queda bueno quien quiere postre yo cocineros mexicanos yo